¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Bueno, como os dije, iba a subir el vídeo de las Bilbos de Noviembre, pero llegó el viernes, yo no estaba en la casa y me ha llegado hoy. Es un poquito tarde, pero bueno, os la voy a enseñar, ¿vale? Bilbos de Noviembre. No me ha dado mucho tiempo a ver lo que lleva, así que vamos a abrirla. Vamos a ver qué tiene en directo, ¿vale? A ver las impresiones. Yo os digo que este mes estaba así, así porque la verdad que pensaba quitarme. Pensaba quitarme porque van ya dos veces más o menos que lo que envía son muestras gratuitas, que te las puede encontrar en cualquier revista, en cualquier farmacia que te la pueda andar. Entonces me parecía un poco injusto tener que pagar por algo que luego te lo pueden dar en otro sitio. Entonces estuve hablando así con María Shabala y demás y digo, ¿qué hago? Las casas siempre me gustan, pero el contenido a veces como que... Entonces digo, bueno, vamos a esperar a que llegue este mes, vamos a abrirlas y por lo que he visto por encima. Así que vamos a ver qué trae, ¿vale? Así que si queréis seguir viendo, quedad a ver el vídeo. Bueno, como veis, es negrita, así tipo otoñal, son las florecitas, quizás sea uno de los meses que más me gusta lo que es la caja. Yo este mes, bueno, en diciembre hace un año que estoy con las cajitas y lo que os he dicho. Hay veces que me gusta mucho lo que trae, hay veces que no me gusta y lo de las muestras realmente me mata. Pero bueno, vamos a ver lo que trae la mía. Pues bien, un cuento de otoño, este es el papelito que siempre, ¿vale?, que siempre trae. Lo voy a ir sacando según el orden de aquí, ¿vale? A ver, una cosa que sí, que la caja de este mes huele, pero yo creo que es de este producto. Huele súper bien. Bueno, esto es de la marca Lucetta y es una mascarilla capilar de Argan. ¿Vale? A ver, sí. Y es un tratamiento capilar profesional pensado para usar en casa. La mascarilla capilar de Lucetta hidratará en profundidad tu melena gracias al aceite de Argan. Está cuidosamente pensada para reparar hasta el cabello más dañado y devolverlo a su estado natural. Eh, a ver, ¿qué me va a poner? No contiene sulfato y además de devolver el brillo, trabaja para estimular el crecimiento. Yo os digo que esta huele increíblemente bien. Y bueno, trae cuánto, 60 ml, que no está nada mal. Aplicarla sobre el cabello mojado, deja actuar durante 5 minutos y aclarar con abundante agua. Ellos son muy demanda mascarilla, la verdad. Y Lucetta, yo nunca he escuchado a la marca. Pero bueno, huele, huele riquísimo. Esto ya es una marca que han mandado más veces. ¿Vale? Pues sí, vale, ahí se enfoca. Es una crema corporal Intensity Car. A ver, notarás tu piel más suave y hidratada desde la primera aplicación. Llevalo de vera, yojoba, aceite de rosa mosqueta y manteca de carité. Para que dejen la piel suave y con elasticidad. Aplicarla sobre la piel seca tras la ducha con un suave masaje. Una cremita por fuera. De esta marca suele mandar crema, mascarilla. No sé, yo no es que esté muy contenta, no con este mes, sino en general. Porque siempre suele, al final siempre es lo mismo. No sé, estoy ahí pensando a ver qué vamos a hacer. Crema de cuidado intensivo. Lo que sí me ha gustado es la mascarilla, pero bueno. Si queréis comprar la mascarilla sale por 25 euros y la cremita esta última por 14 euros. Bueno, seguimos. Ahora nos encontramos este tubito pequeñito de crema. ¿Vale? Y es una crema facial de noche. En la cajita anterior creo que fue o en la... hace dos, mandaron una cremita con este mismo formato pero de día. Y ahora de noche. Con ingredientes claves como manteca de karité, rico en ácidos grasos, con propiedades nutritivas y aceite de yoyoga también. Mantiene la elasticidad de la piel. Trabajará mientras duerme para ayudar a la piel a degenerarse. Aplícala sobre la piel limpia antes de acostarte. Estas cremitas están bien porque yo las llevo en el bolso, en el NCC y bueno. Y trae 15 ml. A mi de momento no veo aquí que ninguna de este mes ponga que sean muestras. No sé si alguna lo sabe y yo no me he dado cuenta. Pero ya os digo que igual espero a la cajita de diciembre para hacer el año, para terminar con la de... Uy, se ha asustado. Para terminar con la de navidad y creo que ya me voy a quitar. Y esta si queréis comprarla, 17,90 ¿vale? La pequeñita esta. Seguimos. A ver. Tenemos este también chiquitín de aquí. A ver. Vale. De la marca Balance Mi. Balance Mi. Es una crema de ojo con rosa mosqueta, extracto de coco. Reafirma y reduce las finas líneas de expresión del contorno del ojo. Suaviza la zona gracias al aceite de zanahoria y aclara el tono de las ojeras gracias al aceite de pepino y alto porcentaje de camomila. Os estoy diciendo y os estoy leyendo porque os digo que solo abrí así por encima pero que no he visto lo que traía. Aplícala en la zona del contorno del ojo con un suave masaje. De esta mandaron una vez uno que era como otro contorno de ojo. Creo recordar que es aloe vera. No estoy segura pero la marca yo creo que sería la misma. 99% natural, 7 mililitros. Y el precio de este si lo queréis encontrar en tienda es de 27,50. Y por último de lo que es las cremitas nos encontramos con esta BB Cream, ¿vale? BB Cream Golden Glow. Esta exclusiva BB Cream solo la podemos encontrar en Virgo, ¿vale? No la venden fuera. Contiene aloe vera y camomila que hidratan y calman la piel mientras que igualan y unifican el tono ligeramente. Contiene pigmentos que reflejan luz y que crean un ansiado efecto buena cara. Es hasta para pieles sensibles también. Dice que es la favorita de las cumpis de Virgo Nueva York. Bueno, una BB Cream. 10 mililitros, oil free, ¿vale? Bien, porque para piel grasa, nicha. Estinera sobre un cutie, te va a aplicarte la crema hidratante y la protección solar. Ayúdate con la esponjita o con los dedos. Y esta si la queréis encontrar en la tienda de Virgo, 27,80. El tono yo creo que... bueno. Se ve que tiene un poquito ahí de color. No voy a sacarlo porque si no, un pringoteo. Y una BB Cream. De momento a mí los productos que han mandado, lo que es la mascarilla, esto, el contorno, la cremita... bueno, yo sí creo que le haya de utilidad, por lo menos a esto. Y por último, trae esto, que esto sí está bien, ¿vale? Os leo un poco. Celebra el otoño de cuento con tus mejores recuerdos. Imprime 10 fotos favoritas gratis con un código. Con el código TAR, ¿vale? Hasta el 31 de octubre. Esto tenemos que meternos en la aplicación de Shell. Te pedirán un código, el código que me viene a mí aquí, ¿vale? Y imprimiremos las 10 fotos favoritas, creo que en este tamaño, ¿vale? Pues a ver, mi opinión, lo que os estaba diciendo. Hay veces que no me gusta nada y esté quitando la crema esta... Lo demás, bien. Pero ya os digo que yo con Virgo no estoy muy emocionada, digamos. Porque además, me mandaron el mes pasado una mascarilla, creo que era, que era para pelo seco. Yo en mi perfil, os lo dije, que puse que mi pelo es graso. Entonces, me molesta que siempre sarten con una respuesta a su favor. Me dijeron que entonces me pusiera la mascarilla en las puntas. No creo que sea la solución. Si la mandan a todo el mundo con él a decir que va para todo el mundo, independientemente de como sea. Luego lo de las muestrecitas. Bueno, pues lo dije. Este mes es esta. Y probablemente me espere a la de diciembre, que es con la que termina el año, la de la Navidad. Y probablemente, es que no lo sé, pero probablemente termine con lo que es el tema de Virgo por todo lo que os he estado diciendo. Y ya en el momento, como yo lo tengo puesto al mes, en el momento que vea una que me interesa, pues la pediré. Pero bueno, respecto a la cajita, me encanta. ¿Vale? La vuelvo a enseñar. Me encanta. Y lo dicho, que la grabo con bastante retraso por lo que os dije, que llegó el bien y yo no estaba, la he cogido hoy. Y que nada, voy a grabar ahora, seguido, un vídeo, ¿vale? De cositas que tengo ahí acumuladas, que lo subiré mañana, probablemente. Lo digo por si me veis con las dos, que voy a grabarlo ya, con la misma ropa. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva, que me dejéis en la cajita de información, por favor, ¿qué opináis? Si os ha llegado alguna que tengan muestrecitas, que sean gratuitas. Mil cosas. A ver qué opináis, para bien, para mal. A ver qué hago. Si sigo, si no sigo. ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!